Que no se han hundido espumas doctor, entonces quiere decir que va en serio Oportunidad para el Atlas, señoras y señores Vendrá Rafa Márquez, el del cumpleaños, el de los 39 años No, no, y Rafa viene el impacto Y en el fondo, muy bien Barobero, se lanza de manera espectacular Arreola en el último disparo A nada estuvo de hacer saltar La primera vez que sus tachos tocan esta zona del campo Viene Sánchez, el pato, la pone en el balcón del área para cantar Celerata, y el ataje a Don De parte de Jesús Corona César Martínez juega conmigo Otra vez hay un futbolista de Monterrey en la entrada del área con posibilidad Es una buena distancia Finalmente le mueven la pelota, el tiro Y Volpi Las clásicas de Volpi, las difíciles Las alcanza a rechazar Abajo, donde más le duelen a los arqueros Sobre todo a los altos Porque hay... A Tabárez, Tabárez, prepara a Tabárez Se aguanta a Tabárez, se engancha ¡Tabárez! ¡Notable! Sobresaliente, impresionante ¡Un mil! ¿Pero quién es? ¡Toni Meola! ¿A quién se comió? Impresionante La jugada... Hay un tornillo Y cuidado, si la gana por arriba Puede ser asistencia Se va Ismael Sosa Sosa, portero, Villalpando ¡Qué golpazo! ¡Lo dejaron bloqueado! ¡Válgame Dios! Fue como un tren Ismael Sosa No pudo definir Jorge Villalpando Salió Ligero o tan veloz como el centro delantero Ojo con esta la tiene Urreta Vizcaya Buen pase para él Urreta en cara Urreta en cara Y en el fondo corona Y luego el tiro de atrás Alcanzó A ser Lo que pasa es que le marca la modestación A ver, cuidado aquí Cuidado con esta Aquí viene el disparo ¡Talovera! Aparece Talovera Para evitar el tercero Cavaline quería Su hot trick El canto separado El tiro y golpe Otra grande del brasileño Lleva tres De diferente grado Con el balón ahí Corte de la saga De atrás viene Dorland Sacó este contacto Y luego Pasando de cabeza Por poco Comodísimo Pero corona le roba el gol Conchito quiere sacar Ahí un escopetazo ¡No la fusila corona! ¡Y qué clase! Está de este lado Cuando el chavo justiza Toma la pelota Dentro del área Saca disparo Galece aguanta pie firme Todavía el rebote La baja para Gallardo El contrarremate Galece Y la pelota que iba Dramáticamente hacia puerta Y viene la reacción defensiva Para sacar ese balón De zona peligrosa Pero Pumas está encima Abran el remate de Nico Afuera Pero son momentos importantes Hasta en el aspecto anímico Que tiene el conjunto universitario Pumas está agobiando Ya además a Veracruz Aquí vemos el disparo De Alustiza Todavía hiciste la baja De buena manera a Gallardo ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien ¡Moveansa! ¡атеidad! ¡Señor no! ¡Señor no! Gracias.